T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Que sonrían las que ya sufrieron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo debo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchachos, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá, muchachos Para que tuvieran tantos En el agua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato, subiera una foto de los piernas y los luna Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebesito, tú eres bebesoto DJ2 Una masa te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una despecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Que ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ay, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere nada fijo Ay, pero en confésame, confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Tien la callando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato Dos trago y sabes que te lo pides En la uru comiéndonos al pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese manjón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una playa y necesito un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar El perre va a perder Que se fue viral Dime si mañana te va a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contrato Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustan así Y que tú vas, mami, que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nube En una playa por París No, no, no hay Yeah, yeah, yeah. DJ2. Se miró al espejo y vio que está buenota. Vio que está buenota. Y quiere perrear y coger una nota. Yo te asusté esa nalgota cuando tú quieras. Puesto pa' tu bellaquera. Y perreártela la noche entera. Solo abro en la cartera. Nos fuimos sin que nadie viera. Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos. Y no sé si va a aguantar tanto siento que hay. Y encima de mi bicho es que te quiero. Me tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me he bajado Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabe que está rica y se da guille ¿Por qué puede? Yo estoy puesto, tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after Party, 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 party Un bella que jo bien nasty El culo real pero las tetas son plastic Tienes un abdomen parece que hace fasting Pero cuando comes se los tragan a los mastic Ahora es fuerte en 40 horas de sateo Y le no lo fue extra, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex, le voy a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, bugueo No perdimos esa entulga La disco que apague la luz Que esa nalga supa que la use A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entre la escupe La puse a brincar, ni en la cama hicimos Ay, yo pensaba que se ponía lenta Ay, entonces más jodenos de nuevo Ven en la alma, ven en la alma, que está bellaco. Vengan de la bichota, se te cae el chingarrito en la nota. Los que nos tiramos el pincón y el canalgota. Para, 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 ahora tengo 7 nota. ¿Qué vamos a hacer con el canalgota? Las únicas son A, A, A. Pero esas tetas son F. Fueron a super bellaca. A mí yo lo sé, yo también soy un bellaco. ¿Qué vamos a hacer? Con este boom, boom, guíquete. Boom, boom, guíquete ese boom, boom, guíquete. Boom, boom, guíquete. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. DJ Tuneo. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. DJ Tuneo. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pervertir, 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 pervertir. Yo quiero pervertir y fumarme un blanco. Yo quiero pervertir, pervertir, pervertir. Yo quiero pervertir y fumarme un blanco. Yo quiero pervertir, pervertir, pervertir. Yo quiero pervertir y fumarme un blanco. Yo quiero pervertir, pervertir. Yo quiero pervertir y fumarme un blanco. Más putas que Betty Boo, la que se puso bellaca mami fuiste tú, sigo matando con la U. Chocha con bicho, bicho con nalga, chocha con bicho, bicho con nalga, sí. Chocha con bicho, bicho con nalga, te estás rozando mi tetilla. Este año no quiero putilla, te ven con muchas prendas y te quieren pegar. Te ven bien activao y te quieren pegar, porque estás bien buena, porque estás bien buena. Te estás bien grande como Lul de Chacón, la nalga bien grande como Iri Chacón, la chocha no sé por qué no la he visto, pero vamos pa' la cama a tu aparte. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. DJ 2. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, yo quiero perrear y fumarme un blunt, ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y fumarme un blunt, yo quiero perrear y fumarme un blunt. La rueda ya me explotó, la nina bailando se botó. Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo, ese culo se merece todo, se merece todo. Ey, ey. Ah, yo pensaba que ahí se ponía lenta. La gente se moja de nuevo, de nuevo. Ven en a Olma, ven en Alma que está bellaco. Ja, 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 ja. Mi bicho anda fugao y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga, se mete una pesca que la pone cachonda. Chinga en los Audis, no en los Ondas, ey. Si te lo meto no me llames, perdones pa' que me ames, ey. Si tú no, yo no te mama el culo, pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te rompo toda. Ey, que yo te rompo toda. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Dime, sielta, si tú fuma' sielva. Ella, 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 voilà, con sus amigas revuelta. Va pa' la dico y a nadie le rinde cuertas, está soltera. Con sus amigas revuelta. Va pa' la dico y a nadie le rinde cuertas, está soltera. Ella, ella, está soltera. Está soltera. Ella, está soltera. Ella, está soltera. Ella está casi, casi soltera. Un coreo de bandolera. Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Yo la vi desde afuera Tiene coma 20 en la y te espera Sale pa' la calle y coge en la acera El jebo peleando y esa no era Un bellaqueo clandestino Yo le meto como un submarino Loca con lo caco, pero que sean fino Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gusta pero no me envuelvo Dame eso yo te lo devuelvo Es una bichillar Le gusta montarse en los banchis y chillar Se pasa pichando pero la va a pillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mordilla no la deja brillar Una asesina lo mata con perreo No se cama todavía, no salía en un video Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran En la suya con N-O-T-A Y te irió PA, yo sé que se va No quiero anillo ni S-O-G-A Casi soltera, no quiero hasta la marra La suya con N-O-T-A Y te irió PA, yo sé que se va No quiero anillo ni S-O-G-A Casi soltera, no quiero hasta la marra Yo sé que lo que quiere es ser descifrada Setea bien, bien masterizada Terminale la cama a amarrar Como media vira, media asfixiada Y la piel eriza, enviciada Junkie, sexy mami, ya exquicia De mala la actitud BANDOLERA puedo captar su mood I'm like, tranquilo I know you want it I know you want it Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Yeah Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil